No tenemos localizados, Jason. Muy bien, muy bien. Nos conocen como el Lobo. Ok, ¿dónde están ahorita? Estamos estacionados en frente de su carro. ¿Vas a venir para acá? No, no voy a ir para allá. Esto es lo que quiero que hagan. Se acercan a él y traten de hablar con él. Saquen la información. Llévense a seguridad porque no sabemos qué tan peligroso puede ser o cómo reaccionan. Díganle que sabemos sus datos y que sabemos a lo que se dedica. Esto es importante, sacar la información. Es muy importante. Ok, vamos, seguridad. Listo. Siguiendo instrucciones de Jaycee, nuestros investigadores se acercan para tratar de sacar la información. Tú eres el Lobo. ¿Quién se va? Tengo que hacer un par de preguntas para ti. ¿Para las preguntas? Mira, ¿conoces este? Sí. Sí, tranquilo, calma, calma. Ok, calma. Mira, tú no conoces este. No, 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 no lo conozco, señor. Mira, tenemos evidencias que estaba ti y un amigo con Miguel López. Nada, no conozco ese bato. No conoces. Ah, pues nada. No. Nada. Mira, Jaycee y nuestro equipo tenemos todas las evidencias. Si tú ayudas a nosotros en nuestra investigación, tú no vas a hacer morir en la cárcel. No conozco ese bato, te dije. ¿Seguro? Sí, seguro. Mira, ¿cómo voy a tener tu bato de ir en la cárcel? Ah, no lo conozco. ¿Por qué tú no ayudas a nosotros? ¿Qué tú estabas haciendo con él? Nada, te digo conozco. Mira, míralo bien. ¿Seguro? ¿Y por qué tú andas con esto? ¿Para qué? ¿Por qué tú andas con esto? Porque me atacan. ¿Por si te atacan? Sí. ¿Y qué tipo de negocio estabas haciendo con él? Míralo bien. Tú conoces a él. Sabemos que sí. Me comió y le vendió un cuate, seguro. Un cuate. Muy bien. Mira, nomás que te digo, mira, anda esperto porque nosotros estamos te vigilando también, ¿ok? Vámonos. Este hombre confesó que le vendieron una pistola a Miguel.